Radio Gila presenta a lápiz o pincel con Linda de Sousa desde Madrid, España Buenos días, buenas tardes, buenas noches Hoy os saludo así en vez de buenos días México y buenas tardes España como siempre porque tenemos que nos está oyendo en sitios que ya es de noche entonces no quiero dejar de saludarlos tenemos hoy un programa muy especial diferente de lo que habéis tenido hasta ahora dado que vamos a tener tres jóvenes artistas vamos a escuchar su opinión hasta ahora hemos tenido profesionales con larga trayectoria que nos han hablado y dado consejos para los más jóvenes y también para los que somos mayores que los consejos y opiniones de gente preparada que sabe de lo que está hablando siempre vienen bien entonces en este caso tenemos otra visión del mundo del arte otras expectativas como las que tienen nuestros tres invitados de hoy vamos a saludarlos y luego se los presentaré más en profundidad primero tenemos a Albano que está con nosotros y está en Cambridge desde Cambridge yo te saludo desde Madrid ¿qué tal estás? Hola Linda muchas gracias por invitarnos y un placer estar con todos vosotros pues un gustazo que estés tú también luego sigo con Kate Ares que está en México en Puebla una joven ¡Hola! hola Kate bienvenida a nuestro programa muchas gracias por último desde Chicago tenemos a Todd Cantarek hola Todd ¿qué tal? ¿cómo estamos? hola Linda estoy perfecto como siempre ¿qué tal? pues aquí estos son nuestros tres invitados queridos oyentes es un placer que sigáis sigáis mi programa os doy las gracias por ello y voy a empezar a presentaros el primero que yo hago lo de chico chica chico chica así que vamos a empezar con Albano que empieza por la A voy a contaros un poquito la historia de Albano y luego ya nos contará él más Albano nace en Ávila en 1988 viendo pintar a su padre Antonio de Ávila desde muy niño revela sus dotes pictóricas de hecho en su primera exposición individual en el año 2007 o sea que era un chavalín en la Galería Alfama presenta sus obras en matices de verdes lo que llevó al crítico de arte Tomás Paredes el que hemos tenido hace tres programas con nosotros a acuñarlo como Verde Albano y así fue conocido por todos los artistas termina el bachillerat en la Escuela de Artes de Ávila en 2007 licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en 2012 completando su formación con cursos y seminarios en el Royal College of Art Anglia Ruskin University Museo Reina Sofía Caixa Forum Centro de Arte 2 de Mayo en Madrid el MUBAN en Murcia y el Museo Tisse Morremisca la Fundación Pons la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Universidad Complutense de Madrid siendo varios años becado por el taller del Prado un taller muy importante en Madrid que yo ya invitaré a su directora que venga a estar con nosotros y a hablarnos porque él promociona mucho a los artistas en 2013 Albano funda la revista de arte periscópico una revista muy interesante que él antes hacía trimestral y ahora la ha espaciado un poco más porque está trabajando mucho y estudiando aparte en 2014 imparte el curso análisis y contextualización de la imagen contemporánea en la Asociación Española de Pintores y Escultores que hizo ahora 110 años en 2017 fue invitada a participar en la colónia de arte que Ignacio Iturria organiza en Miami y asistió al encuentro Art Circle Art en Basis en Eslovenia en el 2019 participó en el curso What is Anemás? de la Royal College of Art y acudió al Simposio Internacional de Artistes en Noja, Cianoja exponiendo en la Universidad de Cambridge Reino Unido y en la Fundación Iturria Uruguay en su currículum destacan premios como la medalla de la Facultad de Bellas Artes de Madrid en 2007 el primer premio Bienal de Artes Plásticas de Castilla y León en 2009 el BMW de Pintura en 2012 o el Premio Internacional de Artes Plásticas Obra Abierta de Extremadura en 2015 en las Cortes de Castilla y León así como en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Biblioteca Nacional en Madrid España todo esto en España en la colección BMW Ibérica España-Portugal y en el Colegio de España en París-Francia en septiembre del presente año comenzará el Máster de Pintura en el Royal College of Art auspiciado por la beca Basil Alcasi esto es algo muy importante que le han becado para que hiciera este Máster Cris Albano a ti se te puede considerar un triunfador en este difícil mundo del arte voy a pedirte que nos cuentes cuál es tu secreto bueno Linda gracias por la introducción y bueno yo creo que no hay ningún secreto más allá de saber qué es eso de triunfar o qué es eso del éxito el éxito es algo muy relativo para personas para ciertas personas un niño pequeño o personas con algunos problemas pues decir una palabra o dar un paso poder andar levantarse de la cama es el éxito entonces es algo completamente relativo y que en mi caso considero el éxito el ser capaz de conocerse a uno mismo ese ser consciente de quiénes somos y ser consciente de cuál es nuestro entorno donde nos comportamos el paisaje en el que habitamos eso para mí es completamente el éxito en esa consciencia de la persona y del entorno en el que habita y de la sociedad ese conocimiento de la unión entre la cultura y la naturaleza para mí es lo que es el éxito no hay más el resto son pues líneas de currículum y cosas que van sucediendo en la vida y cada vez se va disfrutando con amigos y experiencias y nada más que eso muy bien como sabes mi programa va enfocado a ayudar a los jóvenes artistas a promocionar su carrera y enseñar su trabajo para lo cual algunos encuentran muchas dificultades nos estamos centrando en la dificultad añadida que supone el COVID-19 que tanto está modificando nuestras vidas esperemos que por poco tiempo me gustaría que nos dieras tu opinión sobre cómo esto va a afectar a todos los de nuestra profesión bueno hay gente que piensa que va a cambiar muchísimo que va a cambiar el sistema otros que no tanto hay mucho lamento pero si miramos por ejemplo la generación que más ha perdido que es la generación que ha perdido sus vidas es esa generación de las personas que habían nacido en 1935 y anterior que son nuestros mayores los que tenían 85 años y más son personas que si nacieron en el año 35 en España vivieron una guerra civil y que después de esa guerra civil los que se quedaron en España vivieron una posguerra los que se exiliaron vivieron la segunda guerra mundial muchos de ellos en Alemania en Francia entonces y eso fue su infancia luego la adolescencia fue tremenda comparado con nosotros es decir estamos viviendo algo grave pero quizás no es tan grave como lo que vivió esa generación que está más afectada por el cine en lo que respecta como pintor lo que sí que me he dado cuenta es que se ha hecho más importante en estos meses el aspecto tangible de la pintura ¿qué quiero decir con eso? estábamos acostumbrados a ver imágenes donde la pixelización el cambio de escala y de contextos era lo habitual ver imágenes en el Instagram en Facebook a través de las redes o bueno en diversos medios hacía que la obra en sí la obra pictórica el cuadro que tiene un aspecto tangible de textura real de materia ese aspecto matérico un tamaño o sea lo que lo que Benjamin hablaba de la obra del propio cuadro pero que el cuadro en sí la obra tiene todos esos elementos habían desaparecido y se habían modificado entonces creo que o por lo menos a mí como pintor sí que me ha me ha me ha sorprendido ¿no? el hecho de decir caray ahora la gente porque me decían coleccionista me decía Albano ahora que estoy en casa veo tus cuadros porque antes los llevaba en el móvil los veía en el móvil en la tablet es una persona que viaja muchísimo y cuando tenía un hueco en el aeropuerto veía los cuadros que tenía míos en el teléfono y ahora estos días que ha tenido que estar en casa es cuando me decía que los estaba disfrutando entonces creo que eso es positivo para los pintores ya muy bien pues ahora paso a presentar a Kate Ares y luego hacemos como siempre una conversación entre los cuadros a ver Kate Ares nace en 2001 en Puebla México desde la más tierna infancia se inició en las artes plásticas empezando a los 10 años de forma lírica forma utilizada en México para definir el autodidata me llamó mucho la atención y por eso os lo digo de espíritu creativo fue desarrollando cada vez proyectos más complejos cursó estudios de baile en la Academia de Baile Baile and Dance de 2004 a 2005 en la Casa de Cultura del Estado de Puebla estudia danza folclórica mexicana danza taipiana y violín de 2005 a 2013 lleva recibiendo formación como artista plástica de forma lírica que ya sabéis que es autodidata se va aprendiendo ya sola desde noviembre de 2009 a 2018 y ya con clases prácticas desde diciembre de 2018 a la actualidad esperemos que vaya a la universidad y termine la carrera entonces hizo un curso de teatro representativo en la Universidad del Valle de México Puebla 2017 artista polifacética cultiva varias disciplinas artísticas no solo pictóricas también baile música y teatro directora junior de la revista Gilal directora y locutora del programa Serendipia emitido por Radio Gilal que presenta todos los lunes miércoles y viernes por cierto muy interesante os recomiendo los que me estáis escuchando que podéis oír algún día esta joven es un valor en alza de hecho hay una galería expuesta en el Instituto Municipal de la Juventud dedicada a Kate Siendo su trabajo como ilustradora en la editorial Gilal muy apreciado también hizo diversas exposiciones en escuelas primarias para presentar su trabajo de ilustración ha enseñado su obra en exposiciones colectivas en México España y Brasil mi querida Kate muy interesante tu biografía la verdad muchas gracias falta tocar pocos puntos del arte has investigado prácticamente todo porque no hablamos del arte gráfico que también dominas dado lo joven que eres puedes llegar muy lejos en alguno de estos campos por eso me gustaría saber en cual de ellos te interesa más profundizar en cual de estos campos profundizar pues hola no he saludado a nadie perdón hola muchas gracias linda por invitarme hoy estoy muy feliz de ahorita compartir pantalla con tres grandes este representantes del arte muchísimas gracias y pues a mí me encanta pintar o sea ya ya estudié danza estudié teatro que me encanta actuar este locutear también pero me fascina la cultura y me fascinan los los diferentes tipos de expresión que hay que hay en el mundo yo creo que que la pintura es como mi mi fuerte bueno entonces ya te has decidido que vas a ser bellas artes sí como sabes en todos los programas hablamos del COVID-19 y cómo esto afecta nuestras vidas dónde cómo cómo ha afectado a tu proceso creativo vivir en un país donde parece no hacerse mucho caso a la gravedad de la situación pues mira aquí en México pues todos somos como muy relajados no entonces no toman en serio las medidas preventivas que ya nos ha dado el gobierno los los avisos que desde antes de este pico de muertes se ha dado ¿no? siempre es como de no no se preocupen de hecho el presidente sacó un un comunicado que decía salgan todos este todos salgan amigos todos salgan abrazados y pues no no era momento como de evitar esa situación y de ser de ser más precavidos para que ahorita no estuviéramos en este en este pues en este pico tan alto de muertes y de personas de contagios y de personas que pues bueno que están infectadas desafortunadamente ah bueno afortunadamente mi trabajo siempre ha sido como estar en casa entonces pues no me ha afectado la parte de que tener que salir y que tener que estar saliendo por mi trabajo o estar estudiando porque también estudio en línea estudio en casa entonces en esa parte no me ha afectado emocionalmente yo considero que si no a todos nos ha afectado un poco el que antes podía salir y dices bueno por lo menos me voy al cine ¿no? para distraer un poquito de todo esto bueno ahorita ya no se puede y eso nos tiene como todos frustrados y está sacando como lo peor de nosotros en estas fechas eso lo considero pero pero este a mí me ha ayudado a conocerme mejor a a ver lo que que está que tenemos que estar feliz con lo que tenemos y con lo que con nuestra familia a que lo más importante es cuidarlos y cuidarnos también ¿no? y creado mucho he creado mucho este tiempo a mí me ha ayudado claro que no ha sido en la mejor manera ahora paso a presentar a Tode Cantareque estudiante de Erasmus en la Universidad de Comillas en el año 2006 aprobando cuatro disciplinas español métodos numéricos matemáticas protocolo oficial de asuntos extranjeros y corporativos y toma de decisiones y multicriterio licenciado con los más altos honores en ciencias de ingeniería mecánica por la Universidad de Illinois en 2007 experto en limpieza análisis y visualización de datos con la suite Microsoft Office Alteryx y Tablo competente con varios programas de programación de métodos de ruta crítica por ejemplo Microsoft Project Primavera P6 competencia profesional en español competencia elemental en portugués perdonad se no está muy bien traducido en los títulos de él representante en Chicago de la ONG Connecting Cultures con sede en Madrid España ingeniero estratega experta en operaciones tiene un historial demostrado de trabajos con docenas de grandes clientes industriales experta en los primeros principios y habilidades de resolución de problemas basados en hipótesis recomendaciones analíticas ingeniería y gestión de proyectos captura y valorización de los proyectos de fabricación lean ni mejora pasó tres años en una empresa de estrategia de primer nivel después de graduarse en la Kellogg School of Management en 2016 apasionado viajero ha visitado en algunos casos vivido en 41 países enamorado del arte surrealista posee una buena colección de obra gráfica de Dalí también hace de mecenas comprando obra a jóvenes y prometedores artistas tal como es el caso de Carlota Corzo a quien compra un cuadro y a la que apoya como creativa y presidenta de la ONG Connecting Cultures que él ahora representa en Chicago ella le anima y enseña a pintar y él intenta apasionadamente crear arte surrealista profesionando sus habilidades en español su sueño es conocer personas de ideas afines en todo el mundo este es solo un pequeño extrato del extenso currículum de este solidario ingeniero amante de la pintura y decidido ser un mecenas en el mundo del arte querido Tony tengo una pregunta para ti porque se te ha ocurrido coleccionar obra gráfica de Dalí que has visto en él gracias Linda estoy muy emocionado y feliz de estar aquí hoy y muchísimas gracias para mí antes de diciembre no sabía que yo podía ser o yo podía comprar una obra de Dalí he pensado que tiene que ser millonario para 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 tener o para comprar un Dalí y no no es no es el caso y para mí Dalí significa España significa arte en siglo XX me encanta la casa de tesoro con todas sus obras si se puede saber y aprender como una obra de Dalí se puede entender 100 más obras y para mí es muy divertido pensar qué estaba pensando Dalí cuando hizo la pintura cuando hizo la obra también me acaban de diagnosticar trastorno bipolar y he estudiado o he leído en Google sobre el estado de mente de Dalí y imagino que él también tenía no sé no son problemas pero cosas con su mente que nadie se puede entender y también los problemas de salud mental es como 35% de las artistas visuales tiene psicosis y era mi problema cuando no tengo medicina cuando no duermo hay cosas similares y para mí es Dalí es no sé es España es arte del siglo XX y me encanta cómo consigues compaginar tu matemático mundo laboral con el versátil mundo del arte aunque con lo que me has contestado antes del trastorno bipolar lo mismo viene por ahí los tiros cómo lo compaginas cómo consigues compaginar la creatividad porque me has mandado bastantes fotos de obra tuya con el trabajo que tienes que es tan matemático sí claro para mí no no dibujé nada antes de febrero de este año y mi mente siempre he pensado oh no no puedo dibujar no puedo hacer arte pero no es correcto y con con este con este COVID he tenido muchísimo tiempo para practicar para aprender de Carlota de otros artistas y me encanta dibujar ahora ahora dibujo una cosa cada día y es muy divertido y si estás haciendo arte haciendo obras y está divertido entonces todo está bien y eres artista en mi opinión bueno como persona preparada para dirigir grandes empresas que saben mucho de nuevas tecnologías que tienes un estrecho contacto con las ODS dime cómo ves que puede influir el COVID-19 en nuestra forma de vida también tú crees que va a haber una nueva normalidad sí para mí hay cuatro cosas principales la gestión de las crisis es un hecho que va a ser crisis y regla número uno de la gestión de las crisis es tiene que ser mejor en el fin que antes y es regla número uno también la innovación en un mundo digital es muy importante con toda la gente están work from home y trabajando en casa tiene que mover en siglo 21 con la tecnología y para sí para existir como empresa en un mundo digital número tres imagino que tiene que ser más reuniones en persona después no sé el año que viene cuando no hay crisis no hay el COVID tiene que tiene que ser más reuniones en persona y con cuentacuentos conferencias charlas de café porque para mí llamadas están bien Zoom y Skype son bien pero me encantan las conexiones con personas en vivo y para mí voy a tratar de ser mejor con las personas en mi vida porque tengo que tengo que estar en en vivo para mí para ser feliz y finalmente cuidar el medio ambiente he leído muchos datos con ahora la contaminación ha bajado un montón en India hay montañas que pueden ver montañas de 100 kilómetros ahora se pueden ver las montañas y la gente no no han visto las montañas en no sé 70 años 60 años y esta crisis para mí es necesario tener un mundo donde cuidamos el medio ambiente los animales menos contaminación y este es como un reset un time out la gente en el mundo todos quieren no sé quieren trabajar quieren ganar dinero sin pensar en los riesgos al ambiente y estoy seguro que el ambiente ahora está muy muy feliz y espero que vamos a cambiar las cosas para hacer el ambiente feliz en el futuro esperemos voy a hacer una pregunta ahora a Kate porque este tema del COVID puede afectar bastante a los jóvenes lo de la nueva normalidad Kate tú te sientes afectada por la nueva normalidad tú ya puedes hablar como joven nosotros vamos a los jóvenes pero cómo te siento yo pues mira tengo algo que tengo que comentar y que nunca lo he dicho a nadie que va a ser exclusiva de acá tengo Asperger el Asperger es una rama del autismo me han tratado desde niña y entonces siempre he estado como que no me gusta que me abracen y no me gusta que me den la mano y así entonces soy un poquito como aquí lo decimos como kiki así se dice aquí o bueno ya sí le digo y a mí pero me gusta salir con mis amigos y me gusta pues hacer como mi vida normal ¿no? ahora ya es como más incómodo ir a las tiendas y que te pongan que el antibacterial que te digan que no toques las cosas ¿no? que estés como más alejada de todo ¿no? pero a mí no me afecta en mucho no me afecta y pues yo creo que los cambios son buenos yo creo que va a ser un una época de cambios y como bien lo menciona Ted ¿verdad? va a ser una época de cambios muy positivos para el medio ambiente para nuestra madre naturaleza que le hemos hecho tanto daño a través de todos estos años y que venga este cambio y te digan oye mira vamos a comportarnos así más que afectar nuestra vida es ayudar al medio ambiente es que nosotros demos un granito de arena a todo el daño que hemos hecho durante tantos tantos años yo creo que es una una buena medida una buena medida aunque desafortunada por todos los decesos que ha sufrido el el mundo no todas las personas que desafortunadamente ya no están con nosotros pero un gran cambio para nuestro medio ambiente y para que si tenemos hijos o tenemos nietos o tenemos familia más adelante tengan una vida mejor entonces en mi punto de vista yo creo que es muy bueno que ahorita estemos encerrados y que estemos esperando el medio ambiente mira desafortunadamente cuando salgamos vamos a contaminar no vamos a se nos va a olvidar lo que pasó hace tres meses no bueno hace un año y vamos a seguir contaminando no entonces pues ahorita reducir reducir nuestra huella ecológica y a lo mejor después tal vez tal vez digo tal vez porque muchas personas no lo creen que te digan oye este porque vas a o sea deja de contaminar no te quedó claro lo del año anterior no bueno muchos no les va a quedar claro pero estamos luchando todos porque nuestra huella este puede este de contaminar baje quería preguntarle a Albano cómo ve él en el supuesto de que hay un segundo rebrote en octubre como dicen tú crees que la población va a reaccionar de alguna forma esta pregunta es para Albano y bueno claro bueno decía Juan Gelman que vivir con miedo a la muerte es morir antes de tiempo pero está claro que la muerte es lo que nos nos ha condicionado a todos para para quedarnos en casa y el miedo al final funcionamos vida motivados por ese miedo el miedo no se ha metido el miedo en el cuerpo y claro pero como para no y bueno pues si viene otro otro brote pues habrá que llevarlo yo ahora comienzo en septiembre comienzo un máster en el máster que comentabas en Londres y ya nos han comunicado que los alumnos del primero el primer term el primer trimestre de septiembre a navidades pues tendremos todas las tutorías y todo de manera online y virtual lo cual me parece bien o sea porque bueno pues en el estudio lo vamos a tener abierto vamos a estar trabajando allí y las charlas pues serán online y y ya está yo en eso no no creo que sea un problema para ese respecto me parece lo profesional hablo el tema afectivo personal sí el tema del contacto con la familia con los amigos el alejamiento eso realmente es donde encuentro los problemas el no poderse despedir de aquellas personas mayores que han tenido que fallecer solas ahí es donde está realmente lo gordo y donde vendrán las crisis de depresiones y de conflictos mentales de cada persona pienso no sé tampoco sé mucho del tema médico no sé nada de hecho la verdad es que los que más han muerto han sido las personas mayores claro oye tú qué piensas cómo podemos volver a tener las buenas épocas que teníamos donde se ayudaban los artistas los mecenas compraban obra ayudaban al artista a crecer el artista era bien mirado por la sociedad tú crees que podemos volver otra vez a ese tipo de sociedad donde pueden ir al estudio a vernos y ver la obra y en fin tener ese contacto yo soy mucho más positivo es como comentaba antes que realmente sí es una situación mala pero si la comparamos con aquella generación de mayores de 85 años aquella generación de la guerra civil de la segunda guerra mundial pues estamos en una situación buena y sobre todo se ve además más en un hecho económico claro que es que los materiales de bellas artes se venden por todos los sitios hay muchísimas tiendas de bellas artes por internet puedes comprar todo lo que quieras especialidades de todas cosas no paran de abrirse academias de bellas artes o sea la gente está volviendo a dibujar volviendo a pintar en cuanto nos hemos encerrado en casa lo que más se ha disparado han sido los cursos online de pintura de música de aquellas facetas que además en el colegio en la educación por lo menos en España eran las asignaturas marías aquellas que no nos servían para nada y en el momento en que todos nos hemos quedado en casa eso era lo importante por lo tanto sí creo que hay un interés en arte y sí que hay un consumo de imágenes eso está clarísimo tanto online como físico porque se venden aunque sean láminas o aunque sean cuadros de tal donde radica a lo mejor el problema por así decirlo el cambio la diferencia quizás en la en la base en la que hablamos en la educación habría que hacer un estudio de ello pero el tiempo es otro y las circunstancias son otras y los movimientos serán otros no creo que haya que volver atrás o no sé tampoco habrá que buscar eso y vosotros podéis contestar a cualquier uno cuando queráis interrumpiros en fin vamos a hacer vamos a traer a debate cómo pensáis que va a desarrollarse nuestra vida pues el año que viene este año estamos dentro del COVID estamos en España y en muchos sitios todavía en estado de alarma pero vosotros creéis que va a pasar como cuando la influenza que vinieron después los locos años 20 y todos saltaban bailaban cantaban y se abrazaban y se han olvidado de los 50 millones de muertos que fue la mayor pandemia de la historia de la humanidad fue la de la influenza en el en 1900 no me acuerdo ahora exactamente la fecha 14 entonces ¿cómo lo veis? a mí me gustaría escuchar la opinión de gente joven porque vosotros tenéis todo como se suele decir toda la vida por delante mientras que los que ya tenemos una edad ya nos quedan pues ya somos de alto riesgo porque somos los que palmamos con el COVID los jóvenes mueren pocos gracias a Dios ¿cómo lo ves? pues pues yo creo que nuestra vida en mi punto de vista creo que se les va a olvidar y van a continuar haciéndolo de antes en mi punto de vista ¿no? como vivo en México aquí a la gente se le olvidan rápido las crisis ¿no? y vuelven a retomar la vida que tenían antes de pienso que a lo mejor las personas que somos conscientes y que estamos pues plenamente conscientes que esto fue un un cambio que que bueno que como ya lo había comentado que ha traído muchos muchos decesos y que también va a traer bueno ya está una crisis económica bastante fuerte ayer estaba comentando en mi programa este serendipia que fui al centro de la ciudad de Puebla el lunes me parece y más del 70% de los negocios están cerrados y tienen anuncio de ser renta y y pues me dolió muchísimo pasar por las calles ¿no? y ver que la gente que a pesar de que había gente caminando se sentía triste se sentía se sentía se sentía un dolor muy fuerte y yo pienso que va a cambiar nuestra vida claro y que en unos años a lo mejor aquí en México se les olvida lo que acabamos de pasar y y vamos a seguir como si nada van a seguir como si nada y a muchos les va a entrar la conciencia y van a valorar más más su estilo de vida más su vida yo pienso eso ya albano una cosa ¿cómo es tu vida ahora en Cambridge? ¿cómo es vosotros ahora tenéis más índice de mortalidad que en España que felizmente nosotros parece que lo hemos superado y que vamos pues ahí estamos con muy pocos muertos felizmente cada día así tú cuéntanos un poco de ahí luego que nos cuente todo de Chicago tú cuéntanos ahora de bueno claro todo depende de la credibilidad que des a las cifras que se están dando en las oficiales que se están dando en España o no aquí lo que ha habido es un confinamiento mucho más más flojo mucho más permisivo entonces yo he hecho una vida casi normal yo soy una persona que vivo semi confinado semi aislado en el estudio donde paso la mayor parte del día y sí que es verdad que bueno si luego tenía algo de actividad social algunos días y tal pues todo eso se ha cortado ¿no? pero por lo general lo que comentaba antes las guarderías los colegios ya han arrancado ya se está planificando todo a mí ya me ha llegado como comentaba el email del Royal College of War diciéndome cómo cómo vamos a funcionar a partir de septiembre y y todo está funcionando bien yo lo veo en ese sentido algo mejor organizado de de lo que está pasando en España pero es lo que comentaba la compañera de México ¿no? que que los latinos latinoamericanos latinoeuropeos al final funcionamos de otra manera donde repetimos cíclicamente los mismos errores desde México hasta Argentina desde España hasta Grecia Rumanía todos todos los latinos lo repetimos constantemente y funciona así eso no es que sea ni mejor ni peor o sea es otra manera y y cada país funciona así y ya está hay que saber adaptarse entonces los ingleses no han sido tan tan estrictos en el confinamiento como ha sido en España a nosotros la verdad es que nos ha quitado bastante la libertad yo reconozco que soy como tú que pasa una parte del tiempo en casa y va Juan a comprar lo que hace falta y yo solo voy a hacer la compra grande me gusta estar en casa me gusta estar trabajando en el estudio y entonces pues la verdad es que solo echo de menos el ir a ver las inauguraciones ir a ver los amigos las exposiciones que que eso ya no tenemos y luego por otro lado me gustaría anotar linda que a pesar de que yo no lo he sufrido tanto porque he estado yendo al estudio sí que me parecía importante no intentar camuflar no intentar mantener como si no ese como si no pasara nada de mantener los contactos a través de 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 zoom de skype de whatsapp intentar ese vamos a seguir quedando vamos a seguir no vamos a a sufrir lo que está pasando vamos a a ser conscientes de esto que que está pasando que es una realidad histórica y y ya está no no intentar tampoco hacer vamos a hacer exposiciones virtuales vamos a hacer a poner la obra vamos aprovechar para pintar o sea decía decía linda linda perdona julia sanzangulo hace dos semanas en tu programa que este tiempo había que aprovecharlo para trabajar y producir más y me parecía un acierto o sea digo claro digo es que es mi manera de entenderlo ahí coincido completamente con julia que era eso o sea hay que es un lujazo o sea decir vas a pintar tres meses que además aquí el gobierno nos nos pagó por así decirlo tres meses a todos los los autónomos porque yo como artista funciono como autónomo y olvídate de exposiciones olvídate de ferias olvídate de de mandar cuadros todo a pintar para mí o sea no puedo pedir más maravilloso pues nuestro querido Todd aprovechó el tiempo para pintar para aprender a pintar venga Todd contanos cómo ha sido el confinamiento en Chicago también estoy tocando el piano estoy descubriendo todas las formas de arte ahora pero quiero trabajar quiero un nuevo trabajo porque no he trabajado he trabajado en arte por gratis por los últimos diez meses pero quiero trabajar en negocios y ayudar a los negocios pero ahora es un poco difícil porque los negocios no saben qué va a pasar y tienen que cuidarse sus empleados ahora entonces es un poco difícil para mí buscando un trabajo pero imagino que en julio agosto sería bien el problema en Chicago es que sufrimos cuatro meses de nieve de la temperatura menos menos diez menos quince y ahora en Chicago hay una playa hay sol tiene treinta grados y la gente quiere ir a las playas quieren quieren ir afuera de la casa y imagino que va a ser una onda dos y estoy un poco asustado pero está bien va como ya he dicho la gestión de la crisis va a mejorarnos seguro que sí que va a ser mejor que antes tiene que ser sobre todo más actual porque al trabajar online al comunicarnos dando online aprovechemos algo que a mí me parece una maravilla siempre internet la informática me parece que nos ha mejorado mucho el mundo y yo que soy mayor me imagino que vosotros que lo tomáis ya como algo natural pero que esto no existía cuando era de vuestra edad y todavía era bastante mayor cuando ha empezado a ver internet a ver ordenador yo me acuerdo cuando iba a estudiar de pequeña que escribía y a veces hacía un borrón y aquello significaba arrancar la página volver a escribirlo todo ahora lo haces y lo vuelves a teclear y ya está y es maravilloso yo pensaba ay se pudiera haber esto que que tú pudieras cambiarlo sin tener tanto trabajo entonces hay que creo que el hecho de trabajar online es una forma de evolucionar y una forma moderna donde no pierdes tiempo no gastas lo que tú dices no contaminas desplazando todo un lado para el otro y a mí dijo antes que hay algo que a mí me llegó alarma porque me pasa lo mismo cada vez que he ido a la compra que iba yo porque mi marido es dato riesgo me entristecía tanto ver los negocios todos cerrados eso es lo que peor he llevado ver que siempre parecía que era domingo no había nadie no es eso creo que nos deshumaniza nosotros necesitamos tocarnos o sea no hace falta tocar como a ti no te gusta Keite pero estar convivido claro un abrazo pero y eso de que nos hagan separar dos metros y cosas así pues te choca un poco sobre todo cuando con la influenza han muerto 50 millones de personas y ahora no llevamos ni medio millón en todo el mundo o sea que la la enfermedad es altamente contagiosa pero no tan mortal es mortal para gente de riesgo pero felizmente para los jóvenes no es tan mortal así que bueno el alguno de vosotros quiere hablar de su trabajo como lo siente como lo vive Keite tú que eres tan joven que sientes cuando pintas ay pues fíjate que que empecé como tú ya lo habías dicho empecé a los 10 años mi mamá cuando le dije que quería ser artista porque me encantaba pintar me encantaba dibujar me dijo no mijita estudia algo que sí de verdad sí sea de verdad y entonces le dije bueno y me dijo si me demuestras que puedes ganar dinero con esto te dejo estudiar lo que quieras no te dejo hacer todo y te meto todos los cursos que quieras bueno y entonces se lo demostré y ahorita soy artista gracias y y ganas dinero sí bueno ahorita no por el confinamiento gracias pero sí afortunadamente a la gente le gusta lo que hago y les agradezco muchísimo que que se interesen tanto me escribieron ayer justamente oye es que yo te super admiro quiero estudiar arte porque mi mamá ya vio que sí que sí se puede vivir de eso entonces muchas gracias por demostrarle que sí se puede ¿no? y eso me gusta mucho ¿no? que que le enseñes a los papás oye mira el arte también es un buen negocio este consideralo claro que ayer justamente hablaba de eso en el programa que las escuelas haciendo un paréntesis que las escuelas no te enseñan a pintar hermoso ¿no? y a pintar y a esculpir y a hacer todo precioso padrísimo perfecto pero no te enseñan a monetizarlo cuando sales de la escuela ya no o sea estás como de ¿dónde lo voy a vender? ¿no? y no te enseñan a vender y cuando alguien te quiere comprar una obra tú ya bajaste el precio de la pieza a la mitad y es aquí en México eso pasa no sé allá como como sea eso y lo que me dices que siento que pinto y que lo hago de forma autodidacta pues siento padrísimo a lo mejor a ustedes les suena como como algo así muy tierno ¿no? pero cuando pinto un ojo pinto un rostro pinto algo así y veo que lo hice yo bueno no me llena de alegría y me hace día ¿no? completo y ver que se puede hacer arte con con muchísimas cosas bueno pues más y y ver que que el arte que yo hago le gusta a la gente pues perfecto me fascina eso y bueno es evidente con lo que dices que no solo ganas dinero sino que ganas felicidad porque siempre que con tu cuenta se te se te gracias gracias es mucho más importante Albano Albano vive del arte porque está casado y tiene un niño ¿eh? o sea que no he contado yo en su biografía que terminó la carrera se casó se fue a Londres y ya tienen un bebé bueno y al niño ya le pongo los pinceles para que va tiene dos añitos que ya empieza se llama Leonardo el nombre lo tiene hijo y nieto de que va a ser el niño claro todo un superartista porque Beatriz la esposa de Albano también es artista se conocieron en la carrera exacto pinta muy bien pero no ejerce una nota de lo que decías antes acerca de los textos lo fácil que era borrar cuando escribías lo difícil que era antes y lo fácil que es ahora con el Word y los programas actuales a mí me sucede eso con los cuadernos yo antes tenía muchísimos cuadernos en el estudio donde pues tenía un cuadro grande un cuadro de de dos metros y entonces hacía un boceto para cambiarle alguna cosa o añadirle alguna cosa para poder manipular sobre antes de pintar sobre el cuadro ver cómo iba a quedar hacer una pequeña prueba un boceto ¿no? los que somos pintores sabemos de lo que hablamos y ahora mismo lo que hacemos es una foto o yo por lo menos estoy haciendo más una foto y sobre esa foto como hay muy buenos programas en el teléfono lo modifico y claro me resulta mucho más fácil pero dejo de tener cuadernos y cuadernos de apuntes que antes tenía es un problema también porque no voy a andar imprimiendo la parte que no es lo mismo no tiene las calidades que tiene y la impronta y el gesto que trazo con el lápiz no me sale con el con el móvil y no me sale porque tampoco tengo un papel en blanco es una cosa y una imagen ya fotográfica con el cuadro es otra distinta entonces todo eso creo que también ayuda como el proceso de la obra el proceso del boceto influye en el resultado final no sé si a vosotros dos os sucede también lo mismo incluso a ti Linda que tú también eres artista a mí desde luego me sucede que utilizo ya mucho el ordenador para trabajar y de hecho me he inventado lo de digitografías y creo que alguien ya hice el copyright a la palabra pero yo le llevo llamando digitografías hace años porque el Corel ya va en el 19 yo empecé con el 3 a dibujar con el ordenador entonces yo lo que hago es que sigo haciendo los dibujos a mano y luego los escaneo y los incorporo a los fondos que hago en el ordenador porque es difícil dibujar las figuras con el ratón ahora ya hay la Wacom y todo eso pero yo no soy tan moderna a ver nuestro Todd ¿cómo crees tú? estoy de acuerdo con 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 los otros para mí siempre pienso en Dalí y Gala Dalí no podía vender nada no no él tuvo cero habilidades de hombre de negocios pero Gala era su su persona de venta y para mí es necesario primero tiene que enseñar a los los artistas cómo vender sus cosas pero si no es posible necesita una gala y puedo ser una gala porque yo entiendo negocios y estoy feliz que ayudar a cualquier artista que quiere ideas quiere aprender sobre negocios y es que estoy tratando de hacer con los artistas de Connecting Cultures porque sí es un es un gran gap que yo veo que los artistas son 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 no sé entrepreneurs pero tiene que saber tiene que aprender las cosas para vender y no nunca he estado en una escuela de arte en una clase de arte pero tiene que ser un parte nuevo del currículo para avanzar pues ya tienes ahí tienes ahí dos artistas más porque yo soy de Connecting Cultures tienes a Keite y a Albano para promocionales en Chicago ya sabes muy bien vamos vamos que vamos a trabajar todos juntos su web su web y su email para que lo tengas pues alguna cosa que se os ocurra contar especial que os haya pasado yo tengo la suerte que he vivido siempre del arte y eso reconozco que es una suerte pero es que he dado muchos años clases y tú que ibas a decir cariño perdona sí pues lo que estaba comentando es un ratito y lo que dice Ted que que es muy importante que las escuelas más que darnos técnica o más que darnos pues clases de pintura de dibujo que son necesarias para nuestra para nuestra para nuestra pues nuestra carrera también es muy importante que nos enseñen a monetizarlo y a saber con quién es la mejor opción de irnos a trabajar y cuáles son como las experiencias o qué han vivido los profesores o todo eso yo creo que es muy muy importante al igual que la técnica yo creo que debería ser fíjate que hace yo entré a la universidad antes entrar a la universidad de 16 años a una escuela en línea y pero fui antes de entrar a esa universidad fui a ver todas las universidades porque yo quería estudiar arte que al final no terminé estudiando eso estudié otra cosa pero esa es otra historia y fui a todas las escuelas de arte y todas te decían ay sí te doy quería estudiar no quería estudiar arte quería estudiar gestión cultural quería estudiar como proyectos para hacer proyectos este culturales y todo esto ¿no? bueno ya fui me me dijeron me dieron muchísimas este me dijeron en la universidad de aquí del estado te dicen oye pues te puedo dar historia del arte técnica este un poco de dibujo y no sé qué tanto ¿no? entonces era muy muy poquito y al final te daban como un curso una materia en la que podías monetizar pero no estaba completo o sea no he estado ahorita que he estado trabajando con todo el arte y que conozco más artistas y que conozco más experiencias te puedo decir que he aprendido más que si estoy en 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 la carrera te digo porque tengo varios amigos que están estudiando esa misma carrera con la misma con la misma lista de de materias que vi y me están diciendo oye es que tú estás aprendiendo más o sea sabes más que yo y yo voy en tercer semestre y entonces me quedo con que entonces está pasando algo algo en el sistema de educación eso es algo que me gustaría que me gustaría que pudieran cambiar las universidades me gustaría agregar eso yo te entiendo o ustedes como lo ven yo este programa lo he pensado precisamente para dar unas directrices a los jóvenes para poder vivir de ello y hoy del arte entonces se puede vivir ahora tienes que saber que hay que trabajar mucho no es fácil no es una carrera fácil y que es difícil que uno mismo venda su obra es muy importante lo que decía Todd tienes que tener a alguien que te venda porque mira que buena soy que maravilla he hecho ay yo soy el mejor tú no estás conmigo Alba sí yo estoy yo estoy a favor de las galerías y que haga otro trabajo y ya está el artista se tiene que dedicar a formarse y a hacer su obra y ya está y a crear y a ser el mismo es muy importante que sea y en el mundo actual hay que aprovecharse de las redes sociales y de los contactos a través para los artistas es importante Instagram a mí me gusta más LinkedIn que Facebook para comunicar profesionalmente entonces eso es importante saber saber sacar saber venderos sin venderos a ver me explico que saques fotos cuando tienes las obras a medias y luego cuando la gente viene a ver el cuadro terminado tú le enseñas lo que has hecho de cómo has evolucionado cómo fue tu trabajo y eso ayuda a que el que va a comprarte comprenda el trabajo que has tenido porque la gente no sé si a vosotros os pasa no sé si ahora pasa pero a mí me ha pasado mucho y cuando daba clase la gente venía y decía ay regálame regálamelo o sea los cuadros regálamelo que yo tengo un sitio en mi salón digo oye tu marido no vende Mercedes porque no me regalas uno claro es que pues sí claro entonces a vosotros también os pasa que os piden que os regalen que regaléis sí desafortunadamente este piensan todo el mundo piensa que todo es gratis ¿no? y que todo el trabajo y que si pintas entonces porque pintas se lo tienes que regalar porque es tu amigo ¿no? y que si haces esto porque haces esto y porque tienen la amistad se lo tienes que dar y pues no es así iba a decir algo que ya se me acaba de olvidar que ah sí ya es muy importante también tengo que que mencionarlo para nuestros escuchas que nos que registren sus obras porque eso es muy importante que registren su obra y como dices ¿no? que la publiquen como a medias pero que cuando ya sea el final que la registren y después ya la pueden publicar porque ya ahorita todos los las copias y las personas que repiten que hacen réplicas de las obras pues está todo lo que da entonces es muy importante considero que registrar las obras el copiarrete es importante y por cierto para que sea válido para todo el mundo lo tenéis que registrar en Estados Unidos también porque yo me acuerdo que cuando fui a registrar un personaje que creó mi hija mayor que también ha hecho Bellas Artes fui a la Biblioteca Nacional en Madrid que es donde dan el registro y me han dicho que se quería que valiera para todo el mundo tenía que mandarlo a Estados Unidos y lo hice lo hice vamos una fiesta en Chicago oye eso no sabía Albano tú que nos cuentas sobre el registro de las obras o de los catálogos es súper importante tener el ISBN que ahora se lo están tomando más en serio y la verdad es que es súper importante para luego tener esa documentación de los artistas yo de hecho cuando comentaba lo de la revista de Periscopio que empezó siendo un newsletter que mandaba por correo por eso se hacía de manera trimestral pero luego fuimos añadiendo pequeños apartados como es un bitácora para contar aquellas experiencias que habíamos tenido y luego un apartado también sobre las influencias entonces eso al principio nació no es ISBN las revistas tienen otro nombre no recuerdo depósito legal depósito legal tenía desde el comienzo pero ISNN como es una edición novenal y muy limitada la que se hace simplemente 25 ejemplares para conservarlo porque el propósito de esta revista era digital entonces se mandaba por correo se subía a ISO en la página web y ahí quedaba todo pero pensamos que era importante tener un archivo y que mejor archivo la biblioteca nacional entonces depósito legal van unos ejemplares a la biblioteca nacional otro la de Castilla y León y otro la de Ávila que es mi ciudad de nacimiento y quería que estuviese allí entonces yo siempre he trabajado así procurando hacerlo con la máxima profesionalidad posible y dejando constancia de esas cosas importantes lo de las imágenes una a una porque no sé tampoco hay tantas imágenes desde la Yoconda hasta el Guernica pasando por todo lo que queráis que quién se va a poner a copiar una mía pero quizás el día de mañana sí no lo sé bueno la verdad es que no te imagines lo que copian porque yo daba clases de pintura y dibujo y venía la gente con la imagen que había sacado de algún artista del ordenador para pintarla vamos y eso la copia está al orden del día porque la gente pintar hay mucha gente que pinta pero que sea creativo y artista de verdad hay mucho menos entonces tenemos que guardar nuestras ideas para que no nos las roben y las utilicen y pinten como si y lo presenten como si fuera suyo cuando tú has tenido el trabajo claro eso es muy muy importante y también pues considero que tasar las obras para que tengan un valor porque hay muchos artistas que salen como lo habíamos comentado en la escuela no nos lo dicen o a lo mejor si los dicen pero a muchos no les queda claro que me despida porque despediros me he olvidado mirar el reloj y ya me he olvidado el tiempo y tiene que entrar el siguiente programa ay que chiste está muy bueno que nos habéis escuchado perdonar que haya tantas interferencias pero esto fue hoy un pequeño problema tecnológico que esperemos solucionar en un futuro bueno queréis despediros de nuestros oyentes claro que que empiezo bueno muchas gracias por escucharnos y y nada que nos veremos en otra ocasión y enhorabuena por el programa linda muchísimas gracias albano pues a todos te no gracias linda estaba muy 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 divertido yo voy a volver en cualquier cosa que que estás haciendo y estoy muy emocionado para venir a España cuando cuando puedo comprar un vuelo no sé pues muchas gracias linda por invitarme y por por estar en este en este pequeño en este pequeño foro y me me muchísimas gracias me ha encantado compartir pantalla con albano con teddy bueno contigo es maravilloso estar poder que me encanta que a tanta distancia se puedes puedes conocer a personas tan tan maravillosas y bueno este es el caso muchísimas gracias les mando un beso a la distancia a todos y a ustedes también que nos están escuchando adiós a todos un beso creo que ya nos han cortado la visión pero por si acaso un beso a todos mira ahí tenés albano que se acaba de poner si acaso fallaban en teoría hay datos de sobra y banda ancha y va bien pero por si acaso chupaba mucho el vídeo puse solo el audio vale pues muchísimas gracias a los tres un placer tener tres jóvenes tan valiosos en el programa y para mí un honor teneros de verdad un beso muy grande no solo para vosotros sino para nuestros oyentes gracias por estar ahí Radio Gilal programa a lápiz o pincel emitido desde México muy buenos días chau 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 chau